Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Carlos por acá nuevamente acompañándote en una noticia referente a uno de los juegos más populares NFT que existe en el mercado hoy en día, llamado Axie Infinity. Y es que ellos, como bien saben, en Axie Infinity hay una superpoblación de Axies en el mercado y obviamente los precios de los Axies han bajado bastante, el precio del SLP ha bajado bastante, el precio del AXS también ha bajado bastante. Obviamente Axie Infinity se ha visto en un declive, por decirlo de alguna forma, en el que todos sus activos y los activos de las personas que invirtieron en su momento, quizás 3.000, 4.000 dólares en un equipo, ya no valen sino solamente 500, 600 o 1.000 dólares y han perdido bastante dinero. También tiene que ver con las ganancias que hemos visto en este juego, que han pasado de ser más de 100, 200, 400 dólares mensuales a ser un máximo de 50, 20, 100 dólares mensuales si tienes un muy buen equipo. En vista de eso y en vista de todas las cosas que suceden en Axie Infinity, ellos están haciendo cambios y están implementando quizás estos cambios, valga la redundancia, para la llegada de por fin de las tierras en Axie Infinity. Tierras que son, por cierto, bastante costosas, pero que le van a dar beneficios únicamente a las personas que tengan estas tierras. Todavía no se ha especificado en Axie Infinity si vamos a tener o vamos a contar con una tierra gratuita para nuestros Axies, no lo sabemos, pero por lo que se ve, solamente beneficia a los dueños de tierras. Esta actualización y sobre todo algo muy nuevo que se ha puesto aquí con los Axies que ahora puedes liberarlos para obtener un recurso especial que puedes utilizar como cosmético, como buff, como upgrade para mejorar algunos Axies. Y también sirve para venderlo en el Marketplace. No sé si te has metido dentro del Marketplace de Axie Infinity recientemente, pero ahora tenemos esta nueva actualización o esta nueva pestaña que se llama Lunasian Express. El Lunasian Express es la función que te quiero decir que dice que tú puedes liberar a tu Axie en, ya sabes, en la naturaleza. Y como un token, vas a recibir un GIF, o sea, vas a recibir un regalo, un ítem, un cosmético que se puede utilizar, un ítem mejor dicho, que se puede utilizar en las tierras, que se puede utilizar con otros Axies. Todavía no hay información oficial sobre cuál va a ser el uso de este tipo de ítems que te da el juego a los Axies que ya tienes, pero sí se sabe que se van a poder vender en el Marketplace. Entonces, si esto puede ser una forma en la que si se te ha hecho muy difícil vender tu Axie porque ya no quieres jugar más el juego o porque necesitas el dinero porque quieres comprar otro Axie, quizás comprar, mejor dicho, liberar tu Axie para que te dé este ítem que puede ser valioso o no para otras personas que sí tienen mucho dinero metido en Axie y que a lo mejor esa herramienta les puede servir a ellos. Esa es una forma alternativa, quizás como yo lo veo, para poder, ya sabes, vender nuestros Axies de otra forma. En este caso, pues, tenemos un evento en Axie Infinity que se llama el nuevo año lunar 2022. Aquí dice, libera tu Axie hacia la Tierra de Luna para la celebración del año nuevo lunar. En cambio, tu Axie se va a enviar o el Axie te va a enviar una edición, un ítem de edición limitada para tierras y vas a poder incluso entrar por un ticket por precios épicos. Obviamente, entrar por ítems en este rafo o en esta lotería es de muchísima suerte porque Axie tiene millones de jugadores y el hecho de que tú tengas un pequeño equipo de Axie o algo por el estilo y lo liberes y tengas solamente un ticket para competir contra millones de jugadores y gente que tiene 100.000, 200.000 y hasta un millón de dólares invertido acá. Bueno, es cuestión de suerte, pero sin duda sí podemos hacer esto y obtener este tipo de elementos que pueden servir para algo en el metaverso que se está construyendo en Axie Infinity. Obviamente, como bien sabes, estos ítems que tú vas a obtener por liberar tu Axie o por quemarlo, es lo que me suena más como quemar Axie, solo sirven por el momento para personas que tengan, digamos, una tierra. Y las tierras cuestan mínimo, está filtrado en el precio más bajo 3 ETH, o sea, 10.000 dólares en el peor puesto que puedes imaginar. Es muy caro, como puedes ver, entrar en las tierras. Obviamente, esto está descartado. Si tú tienes 10.000 dólares, compra una tierra. ¿Por qué no? Eso sí, esta actualización de Axie Infinity solo está disponible por los próximos 31 días o 30 días hasta el 20 de febrero de este año. Esto se puso justamente, se puso en línea, por decirlo de alguna forma, desde el 20 de enero de este año 2022. Incluso en esta rifa puedes obtener una moneda AUK Tokens. Y estas monedas son muy, muy, pero extremadamente valiosas porque son monedas que no se obtienen, no se compran, no se obtienen de ninguna forma, sino únicamente mediante eventos especiales y son sumamente limitadas. Así que si tú puedes liberar tu Axie y de casualidad te ganas un AUK Token, ya eres millonario, literal, porque esto es súper valioso. Entonces, bueno, yo voy a hacer una prueba en este video y voy a sacrificar uno de mis Axies. En este caso, este es mi PvP Fish. Lamentablemente, nerfearon los peces. Es decir, que los peces antes de las nuevas actualizaciones eran Axies muy buenos y se vendían como pan caliente. Lamentablemente, los nerfearon muchísimo y ya no son tan poderosos. Bueno, más o menos, siguen siendo poderosos. Y este Axie que yo tengo aquí es un Axie bastante puro. Tiene todas sus cartas, tiene solamente un hijo, que también es mío. Y bueno, aquí tengo la opción de venderlo, hacerle read, regalarlo o de hacer release. Obviamente, esta cuenta la manejo una beca. Esta cuenta donde tengo este fish. Así que denme un momentico antes que voy y le pregunto a la beca si no está utilizando este Axie. Voy a hacer después que me digan, hey, vendiste un Axie que utilizaba en la beca. Entonces, bueno, ya regreso. Ok, volvimos y lamentablemente consulté con mi beca y mi beca me dijo que sí lo estaba utilizando. Así que vamos a utilizar otro Axie que no utiliza, que es esta planta que tengo acá, que también es muy bueno. Tiene 61 de vida. Esto es top top para las plantas porque las plantas que tienen 61 de vida son muy buenos. No es una condición per se, pero yo prefiero las plantas que tienen la vida a tope. También es más o menos puro, tiene buenas cartas. Así que vamos a liberarlo y ver qué sucede. Vamos a ver, me merezco un me gusta por liberar este Axie para ustedes, para que vean cómo o qué es lo que sale. Así que vamos a darle a ver qué sucede. Release. Release type New Year 2022. Entiendo que este Axie no se va a poder, no va a ser mío y que va a ser más útil en futuros modos de juego. Quizás se refieren a las tierras, ¿no? Cuando salgan. Vamos a darle clic en Release an Axie. Ok, vamos a darle clic en Confirmar. Vamos a ver qué sucede. Ok, ahí se está yendo nuestro Axie. Adiós. Goodbye, friend. Me pegó un poco al ver ese Axie y no sé por qué. Vamos a darle clic en View Event Stats. Ok, aquí se han liberado 53 mil Axies. Sigue siendo muy poco para la cantidad de personas que tienen Axies. Sigue siendo muy poquito. Participantes, solamente 21 mil personas de las más de 2 millones de jugadores que tiene. 1 millón, 3 millones de jugadores que tiene este juego. Esto es muy poquito. Yo me esperaba que los participantes mínimo fueran 100 mil. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que el evento del Lunar comenzó hoy, 20 de enero de 2022. Pero igual, sigue siendo muy poquito. Esto tiene que ascender mínimo a 200 mil. Aquí pone Axies Releases 0, Chance of Winning 0, My Ranking no me aparece nada. Asumo que tengo que esperar un poco porque aquí Axie Infinity es, ya saben, las cosas no se actualizan en tiempo real. Así que voy a refrescar. Aquí está, ya me aparece 1, Chance of Winning 0.002%. Aquí obviamente las personas, este tipo ha liberado 100 Axies. Wow. Es el EP Farmer 99 Axies. Obviamente, como pueden ver, estos son personas que o en algún momento invirtieron antes del juego o son gente con mucha, mucha plata, mucho dinero. Pero bueno, yo he liberado uno al menos y eso me da un 0.002%. No me dice más nada, así que no he visto todavía qué es lo que me voy a ganar. Si me voy a ganar algo sí o sí. Lo que sí dijeron es que te vas a ganar al menos un ítem por tú liberar tu Axie. En este caso vas a recibir un mini Axie. Me imagino que este es el ítem y vas a recibir un New Lunar Year o un nuevo año lunar ítem sí o sí. Esto sí lo vas a recibir sí o sí. Es todo, pero este de los épicos, estos sorteos épicos de los ítems épicos, eso sí tienes que entrar en un raffle que vendría siendo este 0.02%. Ahora bien, vamos a analizar o qué puede impactar esto realmente, cuál es la novedad de hacer esto. Una de las cosas muy importantes que hay, o mejor dicho, una de las cosas que lamentablemente ha hecho que Axie pierda tanto su valor el primero, que ellos no nunca se imaginaron que iban a tener tanta gente en el juego. El juego quizás estaba hecho para 50.000, 200.000, 100.000 personas. Pero evidentemente como mucha gente vendió el juego de Axie Infinity como un modo de vida, como un modo de vivir de un juego, lo cual está muy mal. Hay gente incluso que hasta se ha tatuado el SLP aquí. Una locura. Entonces, como ha habido también medios de comunicación que han vendido, que vendieron muy mal, y youtubers también, que vendieron muy mal este juego, que se puede vivir de él o que la gente vive del juego, la gente obviamente trajo mucho la atención, trajo inversores al inicio, y obviamente como ya hay una superpoblación de Axies y hay tanta gente viviendo o vivía del juego, porque nadie puede vivir con 60 dólares a menos que tengas un equipo muy bueno, la gente empezó a vender, a sobrevender el precio del SLP. Y ahora hay tanta gente que vende el SLP, que por cierto el SLP creo que es ilimitado, típico de los tokens que tienen un supply ilimitado, que ahora pues obviamente hay tanta gente vendiendo SLP que apenas se recupera un poquito el precio y pum, ya lo vuelven a bajar. ¿Por qué? Porque hay tanta gente con SLP que los venden. ¿De qué vale? No le van a sacar crías, obviamente. Pero la quema de estos quemas, digo quema entre comillas porque según lo que acabamos de leer, no aplica como una quema, y aquí dice que la Axie va a ser útil en otros modos de juego. No es nuestro, ya no es nuestro, pero dice que va a ser útil en otro modo de juego, así que vamos a ver. Pero lo que trae como consecuencia ir eliminando Axies o incentivar a la gente que vaya eliminando Axies es que hay una reducción en cuanto al consumo o a la producción de SLP, porque menos Axies hay menos producción de SLP, por lo tanto baja un poquito la oferta y si llega a subir la demanda porque den algo nuevo, den una nueva utilidad a SLP, el precio puede ir bajando. A medida que vaya bajando la tasa de jugadores que están farmeando SLP, obviamente va subiendo también el precio. O debería subir por acto natural económico de un activo voluble, ¿no? De este tan, perdón, tan volátil. Sin embargo, recuerda lo que yo siempre he dicho, que los proyectos que tienen un token ilimitado usualmente mueren. A menos que ese token ilimitado fuera con una relación 1-1 al dólar, como una stablecoin, es diferente. Pero eso es lo que puede ser. Es lo único que puede hacer, que es hacer que el SLP y en conjunto el AXS suban de precio. Solamente eso por el momento. Y de hecho, te quiero decir algo, y es que aprovechando que todo está bajo, todo está muy mal, hay Axies que son muy buenos, que se venden por menos de 200 dólares. Sinceramente, Axies muy buenos. O sea que puedes crear un equipo muy bueno con menos de 400 dólares. Entonces puedes ir comprando Axies que sean buenos, y nada, puedes armar tu propio equipo mucho más barato de lo que lo harías normalmente hace unos meses atrás, cuando el Axie estaba muy popular. De hecho, fíjate que estos Axies que son MeoCore, no sé exactamente, no me acuerdo en este momento qué significa MeoCore, están muy baratos. Estos Axies antes se vendían por, mira, 2.000, 3.000, 20.000 dólares. Y ahora son, bueno, siguen siendo más o menos caros, pero ahora con lo que costaban antes a lo que cuestan ahora, no está nada mal. Vamos a ver cuánto cuestan los Origin. Los Origin siguen costando muy caro. Y aún así, por ejemplo, este Axie Origin cuesta 7.000 dólares. Y antes costaban como 20.000, 5.000, no sé, 15.000 dólares. Y ahora están a mitad de precio. Así que cualquiera con mucho dinero podría hacerse con unos cuantos Axies Origin y, no sé, usarlos luego en el futuro. Cuando el ecosistema de Axies. Yo siento, yo siento como inversionista, como usuario cripto, que tengo ya 6, 7 años trabajando con criptomonedas. Yo siento que es un buen momento para invertir en Axies y crecer en el proyecto. Yo. Fíjate los precios. Realmente cualquier persona puede comprarse un Axie por, o tres Axies por, ¿por qué? 150 dólares. Claro, estos Axies probablemente no sean muy buenos. A lo mejor sean malísimos. Pero puedes hacerte un equipo. Si tienes poco capital, puedes hacerte un equipo. Y quizá vayas ganando una cantidad estúpida de SLP. Y yo estúpida porque es muy baja. Lo que puedes hacer con un equipo muy malo. Pero vamos, tienes tu equipo. Y si en algún momento el Axie sube. Y luego puedes tener la posibilidad de enviar tus Axies a otra, hacer otra cosa con ellos. Manejarlos en 3D o no sé. Obviamente el precio de cada uno se va a valorar mucho más. Y si el precio del Ethereum sube, porque aquí recuerda que se están vendiendo en Ethereum, los puedes vender al mismo precio en Ethereum y quizás venderlos un poco más caro. Es decir, por 100 dólares y ganarles un 40%. O venderlos por 70 dólares y ganarles un 10%. No sé, se puede hacer un mercado por ahí bastante interesante. Y yo siento que es un buen momento para invertir. No en equipos tan malos, pero sí en equipos buenos. Es decir, en buenos Axies. Así que cuéntame, ¿qué te ha parecido este video? ¿Qué te ha parecido esta noticia de Axie Infinity? ¿Qué te ha parecido la quema de mi Axie? Pobre Axie que ya no está. Pero bueno, espero tus comentarios ahí en el video. Espero también tu me gusta. Y tu opinión sobre esta actualización de Axie Infinity. ¿Cuánto crees tú que van a lanzar por fin las tierras que tienen ya desde hace años que la van a lanzar y no la lanzan? ¿Qué piensas tú que va a pasar con el precio del SLP y con el precio del AXS? Que por cierto, que como están menos de 100 dólares, creo que están en 77, 72 dólares. El AXS sí tiene un supply limitado y vale la pena que vayan guardando AXS. Es mi consejo. Ustedes lo toman o lo dejan. Pero yo estoy guardando de a poquito en lo que voy sacando de Axie Infinity. Lo voy metiendo en AXS. O sea, yo convierto los SLP a AXS. Automáticamente los pongo a hacer staking. Y ya está. Porque el AXS puede valer luego con esto del metaverso que se están lanzando ahora, que es la tendencia actual, puede valer mucho dinero en el futuro. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.